antes que nada amigos si quieres mostrar tu apoyo a este canal y nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido a este canal puedes hacerlo desde esta opción que nos han dado recientemente youtube pues para ayudarnos a nosotros los creadores un poquito una donación no estaría mal para que sigamos subiendo contenido a nuestro canal así que amigos te agradecemos si nos das tu apoyo si nos muestras tu apoyo también dándole a este botoncito para ayudar a los creadores de contenido muchísimas gracias amigos saludos y suscríbete también si no lo has hecho qué tal amigos saludos bienvenidos a notigamer 51 bueno amigos aquí quería mostrarles un videito rápido unos preciosos artes promocionales que lanzó marvel de la película de thor love and thunder que es increíble se ven lindísimos este arte promocional como de los cómics vemos aquí a jane con el martillo mi olvido todo es quebrajado ya reconstruido igual como se va a ver en la película la ropa todo el traje todo como se va a ver la película pero hecho cómica aquí muy muy buena idea de esta gente de marvel con estos artes promocionales precioso me gusta muchísimo todo este estilo cómic pasamos a este aquí vemos a thor con storm breaker lanzándolo igual el estilo cómic increíblemente lindísimo todo como el traje como se va a ver en la película muy 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 precioso excelente pasamos a la siguiente vean aquí el villano principal gold se ve todo a un lado y jane también ahí los truenos que es que un arte hermosísimo que lanzó que lanzó marvel ahora para la película muy bonito tener esto en un póster en la habitación en el cuarto lindísimo a enorme hecho cómic pero de la película y miren esta otro es con una portada igual esto es increíble hermoso por ahí uno las cabritas de thor también los personajes ahí está este ya se me olvida el nombre de la valquiria esta y todos los cruenos todo todo muy bonito muy 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 bonito estos artes promocionales muy bonitos tenerlos como póster en la habitación muy lindos pues era básicamente es un videito rápido amigos de que lanzó marvel unos artes promocionales tipo cómic de la película muy bonitos están pues eso era todo amigos un saludo y nos vemos